Estamos en Tunja muy contentos, agradecidos con los rectores, con los maestros, un trabajo del alcalde, secretario de educación, secretaría de salud por retornar. Hoy en Tunja todas las instituciones públicas están 100% dispuestas con los protocolos de bioseguridad para acoger a los niños y los jóvenes. Se han dotado los colegios con lavamanos portátiles, con elementos de bioseguridad, tapabocas, gel antibacterial, alcohol y espacios seguros, así como el mejoramiento de baños. El proceso de vacunación ha sido bastante satisfactorio, más del 90% de vacunados. Este ejercicio de presencialidad ha sido gradual, ha sido serio, ha sido responsable, ha sido concertado con la comunidad educativa. Hemos motivado a los padres de familia y respaldado la labor de los docentes. Y hoy nos damos cuenta que los niños están con felicidad, con tranquilidad, pero también con medidas de bioseguridad. Uno brindar sus conocimientos presencialmente es tan diferente que virtualmente porque uno identifica al niño por su imagen, por su expresión, si entendió, no entendió. Entonces es muchísimo, muchísimo mejor. Ya ser todo no socializado con mis amigos y pues el aprendizaje es mucho mejor así en presencialidad. Ya hacía falta entrar al colegio. Estoy contento de volver al colegio. Y es chévere porque podemos ver a los profesores, a los compañeros. También darle un saludo muy especial al secretario de Educación de Sogamoso, a su gobierno, a los maestros y directivos que hoy nos permiten decir que Sogamoso le cumple a este gran compromiso con la niñez, con los jóvenes que retornar. Entonces pues nos invito a que regresen a clases, a que se sigan cuidando y que pues aprovechemos esta hermosa oportunidad que tenemos de estudiar. ¡Volvimos al colegio!